¿Cómo están? ¿Cómo se me cuentan? Buenos días, profe. Bien, gracias. ¿Tú qué tal? Bien. Un día muy frío, pero bueno. Venían haciendo días soleados. Bueno, chicos, ¿cómo va a ser este segundo y tercer corte? Entonces, vamos a tener una dinámica con respecto al componente práctico del segundo y tercer corte. ¿Listo? Déjenme un segundito y ya les comparto entonces qué es lo que vamos a hacer en relación a eso práctico. Yo les había dicho inicialmente que escogieran un deporte que les gustara, que les llamara la atención y que lograrán identificar, pues, algunos aspectos de pronto experienciales, que hayan tenido una u otra forma en la experiencia, acercamiento a ese deporte. ¿Listo? Vamos a realizar una investigación que, así como ustedes realizaron las entregas del mapa mental, se va a realizar en la misma dinámica este artículo de revisión. Tienen la posibilidad de hacerlo de forma individual y también de forma colectiva, ¿sí? En algún equipo de trabajo. ¿Listo? Pues, obviamente, la idea es que quede concertado el día de hoy, cómo lo van a trabajar. Entonces, yo les voy a compartir, pues, este artículo. La idea es que revisemos, obviamente, cuáles son las partes, ¿cierto? Que contiene un artículo de revisión. Ustedes, muchos, tendrán algunas incógnitas con referencia a qué se ha hecho desde la psicología para el deporte que tienen en mente. Esa es la idea, que logremos dar cuenta de unos resultados, de unos antecedentes, de encontrar información, de profundizar sobre eso que nos genera incógnitas, ¿cierto? O que nos genera, pues, algún tipo de curiosidad. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de un artículo de revisión? ¿Cuáles son esas grandes categorías que logra indicar o darle como esa base sustancial al artículo de revisión? Bueno, primero, pues, resumir información sobre un tema o un problema que realmente esté allí, ¿cierto? Generándonos esa curiosidad como investigadores. Identificar los aspectos relevantes conocidos o que sean desconocidos o, por lo contrario, que sean controvertidos. Sabemos que dentro de las discusiones de los diferentes trabajos de investigación, pues, allí de una u otra forma o se comprueba, ¿cierto? La teoría o los hallazgos o las hipótesis o se refuta, ¿no? Entonces, por eso de una u otra forma genera controversia. Esa es la idea, que también encontremos allí unos resultados que no nos den de todo y pronto la razón, ¿cierto? Que diga que si la psicología o los aspectos psicológicos afectan en el rendimiento deportivo, ¿sí? Por ejemplo, identificar las aproximaciones teóricas que se hayan elaborado sobre el tema, ¿cierto? No solo las que abordamos en la sesión de clases, sino que también de una u otra forma vamos a encontrar aspectos que pueda que hablen de la atención o pueda que hablen de la percepción o esos analizadores especializados o que nos hablen de motivación, ¿cierto? Que son temas que vamos a ver más adelante. Identificar, ah, bueno, no solo entonces lo teórico, sino también lo metodológico. ¿Qué tipo de estrategias han utilizado los investigadores para poder llegar a dar cuenta de esos resultados? De aquí también incluso puede surgir la idea a posteriori de su idea de investigación, ¿sí? O de su trabajo de grado. Entonces, la idea es cómo combinar esos gustos personales, esos gustos con respecto, obviamente, a esa modalidad deportiva en la que ustedes se desempeñan o, obviamente, pues, la que dirigen incluso. Y combinado, pues, entonces con unos aspectos más académicos y que, obviamente, fortalecen la habilidad investigativa del estudiante. Porque a veces como que nos dicen investigación y todos, ah, torcemos los ojos, como que nos genera dificultad porque no tenemos como esa afinidad para poder lograr generar esa empatía, ¿no? Con respecto a lo que es investigación, ¿no? No sé si es como falta de encuadre o falta incluso de esos hábitos académicos que debemos empezar a lograr de una u otra forma adaptar a nuestra cotidianidad, ¿no? Pero, bueno, para todo hay que tener, pues, una base fundamental. Entonces, también vamos a identificar variables asociadas. Es decir, yo no solo hablo de psicología y el deporte que me gusta, ¿cierto? El fútbol, el patinaje. Pues, digamos que estos deportes que son a nivel individual, ¿cierto? El taekwondo, bueno. Sino que puedo, dentro de ellas, generar, pues, algo aún más especializado. Entonces, puedo entrar a ver variables como la edad, ¿cierto? Puedo mirar, digamos, que el género. Puedo identificar, entonces, no solo el deporte mismo, sino una modalidad deportiva. O sea, una fase en específico, una iniciación, ¿cierto? O algo más, un tanto más complejo, la competencia, ¿sí? Entonces, puedo jugar con estos aspectos que me van a delimitar esa investigación o ese tema que quiero investigar, ¿no? Proporciona información amplia sobre un tema. Ahorra tiempo y esfuerzo en la lectura de documentos primarios, ¿cierto? A veces nosotros nos complejizamos un tanto con la revisión de esas bases teóricas y nos quedamos un tanto en, como en ese componente más abstracto, ¿no? De pronto revisando libros, capítulos y, obviamente, este tipo de revisiones nos ayudan a decir, venga, hemos recopilado de tantas, de 10 artículos, estas 5 teorías que son predominantes y que, de una u otra forma, están actualizadas con respecto a la psicología en el fútbol. Y ustedes van a decir, uff, miren todo lo que me ahorraron y de allí, entonces, o elijo una o, obviamente, puedo revisarlas una por una. Pero ya no tengo que revisar 10 artículos, tantos libros, sino que en una revisión sistemática o en una revisión bibliográfica ya tengo 5 componentes que me resultan aún más fáciles de trabajar. ¿Listo? Bueno. Entonces, hay muchos más. Ayudar al lector a preparar comunicaciones, clases, protocolos, contribuir a superar las barreras idiomáticas, ¿no? Ustedes saben que en las revisiones sistemáticas no solo se trabajan con, nosotros que hablamos español, con investigaciones en español, sino que hay personas que traducen, aquellas que están en inglés, en portugués, que son como los idiomas más cercanos que tenemos, pues, al idioma español, ¿sí? Eso es súper interesante. ¿Por qué? Porque eso une, de una u otra forma, las culturas y, obviamente, potencia un tanto lo actualizado. Pues, ustedes saben que muchas, muchas personas que se dedican a la investigación, sus artículos están publicados en el idioma inglés, en el fútbol, en el fútbol surgen muchísimas investigaciones en el idioma portugués. Entonces, miren que, obviamente, digamos que por la fluidez y por la fluencia que tiene con respecto a la temática. Entonces, miren que a veces nosotros como que nos limitamos, ¿no? Porque ese es otro campo de acción bastante amplio. Obviamente, pues, hacer la traducción no es tan fácil, ¿no? Porque, pues, unos no manejamos este segundo idioma y, pues, a veces los traductores no son como tan explícitos en sus ideas, ¿cierto? Organizando, pues, esas ideas. Sin embargo, pues, sería interesante poder lograr traducir algunos, solventar de allí, entonces, lo que queremos abstraer y poderlo tener en nuestra investigación. Bueno, discutir críticamente las conclusiones contradictorias, ¿cierto? Mostrar evidencia disponible, dar respuesta a nuevas preguntas, sugerir aspectos o temas de investigación, ¿cierto? Bien. Esos son los grandes objetivos de un artículo de revisión. ¿Cuáles son los, el paso a paso para poder de una u otra forma llegar a ese artículo de revisión? Entonces, inicialmente, nosotros debemos definir unos objetivos. Entonces, no, yo quiero compartirle al lector todo lo, digamos que el contexto actualizado de lo que se está trabajando desde la psicología en el deporte de fútbol, ¿sí? Por ejemplo, realizar la búsqueda. Entonces, después de definir esos objetivos, yo debo realizar la búsqueda de la bibliografía. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Debo tener unas bases de datos, ¿sí? Hay muchísimas que están como abiertas al público. Entonces, desde allí podemos investigar. Está CienciDirect, está EBSCO, está Cielo, está Google Académico. Bueno, se me escapan los otros nombres. Entonces, teniendo, digamos, que estas bases de datos, empiezo a hacer esa consulta, ¿sí? Entonces, debo tener de una u otra forma una estrategia de búsqueda. Es decir, a veces nosotros buscamos en Google psicología del deporte del fútbol. Pero necesitamos ser aún más específicos porque no voy a trabajar solo en fútbol, sino, no sé, edades infantiles o para infantiles. El establecimiento de criterios de selección de documentos, ¿sí? Solo me sirven aquellos que de pronto indiquen la edad infantil, ¿cierto? Digamos que lo que acabo de decir, que es más grande que te ve yo. Alguien tiene un señor en el profundo. Bueno. Entonces, muchos de los aspectos que ustedes van a encontrar van a ser muy generalizados, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que ser muy, muy selectivos en cuanto a esos criterios de selección. Entonces, sus criterios de selección tendrán que ser, bueno, si es psicología en el fútbol, aplicada al fútbol, para edades infantiles, entonces no me van a servir los juveniles, no me van a servir, digamos, que otros aspectos un tanto más complejos, ¿cierto? O otras poblaciones. Voy a mirar entonces psicología aplicada al fútbol. No voy a ver de pronto aspectos sociológicos, ¿cierto? Y psicológicos del fútbol, ¿sí? Porque ya me descartaría entonces estos artículos. Luego de tener ya, de trabajar esos criterios de inclusión y exclusión, ¿sí? Es decir, de 50 artículos que yo revisé, no hay necesidad de leerlos todos. Con que se lean el resumen es suficiente. El resumen, que es la parte principal, digamos, que estos tipos de artículos te va a decir todo, el objetivo, ¿cierto? Te va a decir, obviamente, el procedimiento, los resultados y una conclusión. Y con eso tú ya sabes si aceptas, ¿cierto? Si eso reúne los criterios de selección o si ese artículo debe ser rechazado o excluido, ¿cierto? De tu investigación. Sin embargo, ustedes van a hacer como un diagrama, ¿no? Entonces, yo encontré 50 artículos, pero revisándolos me quedé con 20. De esos 20, algunos fueron tan importantes, ¿cierto? Que cumplen con todos los temas claves o las palabras claves que necesitaba, con los cuales, entonces, finalmente quedé con 12, 10, ¿listo? Ese sería el mínimo de artículos que tendríamos que tener para poder, de una u otra forma, elaborar nuestra revisión bibliográfica. ¿Listo? Luego voy a organizar la información. ¿Qué es lo importante de ese artículo? No, miren, la teoría tal, ¿sí? La teoría de Dócil que dice que la psicología está compuesta por el comportamiento, la conducta y la emoción, ¿sí? Y eso es importante en el fútbol. Obviamente, pues, hay que ampliar la información. Pero entonces, este artículo indica que no solo son los aspectos psicológicos, sino la relación que tienen estos con la social. Está ahí esto lo dice tal. Y ustedes van a organizar su información, ¿cierto? Que quede ordenado para el lector, que sea significativo. Luego, obviamente, de poner como estos aspectos, debo empezar a generar la redacción del artículo, ¿sí? Y entonces, para poder redactar mi artículo, obviamente va a tener unas partes. Va a tener unos objetivos, ¿cierto? Que van involucrados en una introducción. Va a tener un método. Entonces, ustedes van a decir, no, mire, primero buscamos tantos artículos. Lo segundo, logramos identificar estos criterios. Luego, empezamos a organizarla de tal y tal forma. Luego, hicimos una evaluación, ¿cierto? De esa calidad de los artículos. Y empezamos a hacer unos análisis. Esos análisis van a ser descriptivos. Pueden que encuentren muchos aspectos de variabilidad, de investigaciones cuantitativas. Pero me interesa más que busquen más como investigaciones de corte cualitativo, ¿cierto? Más descriptivo. Que les logren dar cuenta de forma como narrada, por decirlo así, de esa investigación. Sí, me interesa un tanto más eso. Y, obviamente, no nos involuquemos con porcentajes, con varianza, ¿cierto? Con fiabilidad. Porque, bueno, digamos que no es la decencia ahorita de analizar, digamos que, este tipo de resultados. Sin embargo, pues, si ustedes se dan cuenta, en estos artículos también vienen, digamos que las conclusiones que nos ayudan también a abordar un componente cualitativo. ¿Sí? Eso también, pues, se puede rescatar. Por último, vamos a hacer... Mentiras. Me falta el desarrollo y la discusión. ¿Sí? Entonces, vamos a ampliar la información. Como les decía, la organizan, ta, ta, ta. Este autor dice esto, este autor dice lo otro. Digamos que de una u otra forma se reúne o se complementan o se complementan, ¿cierto? Y vamos a generar, entonces, una discusión. Por último, una conclusión pequeña. Salda un parrafito de esto. De lo que ustedes hayan encontrado basados en los datos y en los artículos que analizaron. Y por último, esas referencias. Entonces, pues, miren. Para estas... Para estas entregas, la idea es que no se complejicen mucho con el artículo. Esperen porque yo iba a entrar al módulo, pero no sé si está la página caída o qué pasó. Yo les compartí inicialmente en la plataforma un cronograma general. Y en ese cronograma nos indican cada semana pues qué entrega debemos realizar. ¿Listo? Bueno, no me encarga. Sin embargo, para esta semana no sé qué pasó con la plataforma. No sé si ustedes puedan acceder. Creo que... No. O bueno, no sé si soy yo. No. No sé qué pasó. Ah, sí. Sí, Diego me dice que sí está caída. Bueno. Vimos. Bueno. Igualmente, pues, esperemos a que... Así que si más tarde cargue, entonces les explico. De pronto, pues así mirándolo a grandes rasgos es muy complejo, ¿no? Pero no es complejo. Esperen, yo les muestro. Si acaso, a algunos les saldrán tres páginas, a otros les saldrán cinco. ¿Cierto? Un artículo de más de cinco hojas, pues ya no... Ya el lector pierde, ¿cierto? El componente. ¿No? Y más de una revisión en bibliográfico. Esperen a ver si... Ah, bueno, acá. Entonces, les voy a compartir esta imagen. Para que ustedes vean. Y si ustedes se dan cuenta, pues, obviamente, tiene su título, ¿sí? El autor o los autores. Va a tener un... Miren, ¿sí ven? Un resumen. En el resumen, por lo que en general, lo que les decía, va a tener como una... El objetivo, el componente que está trabajando, las conclusiones, ¿sí? Y va a tener unas palabras clave. Y miren, bueno, acá lo tienen en español y lo tienen en inglés. Luego va a tener una introducción en el cual se van a implementar, obviamente, los objetivos. Y, pues, se va a, de una u otra forma, a empezar a generar si ustedes lograron identificar dentro del desarrollo o el contenido de las diferentes investigaciones. Por ejemplo, el tema psicológico. Por ejemplo, otro subtenso puede ser el fútbol. Y otro, las edades, ¿cierto? Infantiles. Y, miren, este es de... de siete hojas, pero, pues, una es de bibliografía, ¿no? Entonces, son seis hojitas. Si ustedes quieren implementar imágenes, también lo pueden hacer. Y si ustedes se dan cuenta, vienen, vienen divididas en dos, se me olvidó, en dos columnas. ¿Listo? Esa es la forma de presentar el, la revisión, la estructura. Bueno, entonces, obviamente vamos a ir paso a paso, no es para dentro de ocho días, van a tener casi dos meses para poder realizar su artículo. Tienen, pues, la opción de hacerlo en grupo o lo pueden hacer de forma individual. Obviamente, pues, todo depende de sus tiempos, ¿cierto? De realmente si conocen, ¿cierto? a la otra persona, porque a veces, pues eso es complejo, ¿no? No conocemos de pronto el rendimiento del otro y, y obviamente, pues, la idea es que se pueda generar la estrategia. Pueden hacerlo así. ¿Listo? Bueno, entonces, ya por ese lado les socialicé. Entonces, ¿qué vamos a trabajar durante este corte y el siguiente? Para este corte son unos avances. Obviamente, debemos dar cuenta de un, de una evolución del trabajo, ¿sí? Entonces, ya estás la semana siete, entonces, para la ocho hay un componente, para la nueve hay otra entrega, para la diez hay otra entrega y para el día del parcial hay otra entrega. Entonces, hay cuatro entregas de aquí a un corte. Para el segundo corte, bueno, o sea, para el tercero, vamos a a generar otras dos entregas y hacemos la socialización. después del día de la socialización ustedes ya deben tener todo su componente, deben hacer entrega entonces de su revisión, la idea es que logremos socializarla con algunos criterios también de evaluación, ¿sí? Que ustedes tengan la oportunidad de también de una u otra forma si es posible publicar las revisiones, ¿sí? Y eso también suma pues a su hoja de vida investigativa. Bueno, entonces, pues digamos que son a grandes rasgos lo que vamos a trabajar el segundo y el tercer corte. Listo. Si quedó claro, no quedó claro, preguntas, inquietudes. Profe, una pregunta, o sea, ¿es algo similar en lo que venimos haciendo desde semilleros de investigación? No sé qué están haciendo en semilleros de investigación. Nosotros vemos taller de investigación, trabajo de investigación, taller de investigación uno, dos, trabajo de grado, pero pues... Pero no sé qué están trabajando en taller de investigación. pero pues venimos haciendo un proceso súper largo, ya de casi cuatro semestres con eso y nos están pidiendo que hagamos lo mismo pero en dos cortes. No entendí bien cuál es el trabajo si nosotros tenemos que hacer una revisión. Sí, de diez artículos, no más. Y de ahí sacar todo lo que se saca para un artículo. De cinco páginas. Nosotros mismos proponer objetivos, conclusiones, todo eso. Porque es lo que les estoy diciendo, profe, nosotros hicimos, estamos haciendo eso. Pero llevamos cuatro semestres en... Pues no sé qué tan complejo es el sistema que están utilizando. No sé qué tantos componentes a nivel investigación están utilizando. Pero esa es la idea, que logremos hacer un artículo de revisión bibliográfica que no es el mayor componente como te digo yo, metodológico, sino de lectura, de hallazgos y de análisis que incluso tú puedes hacer en un ensayo. Pero no estoy pidiendo pues un ensayo, vamos a hacer algo más investigativo, más de corte productivo. lo que tú haces en un ensayo también, tú llegas y le das tres o cuatro autores y haces obviamente pues una discusión. Obviamente en este componente investigativo tú vas a ampliar esa perspectiva. y sí, sí se puede hacer una revisión bibliográfica en dos meses. Ustedes van a tener asesorías, tienen un componente autónomo de cuatro horas en las cuales pues también van a trabajar en la revisión. Tienen asesorías con su docente, ¿sí? Obviamente esto no lo van a hacer solos, tienen ahí el docente digamos que les va a de una u otra forma generar las dos los dos componentes, el metodológico que es cómo hacerlo y el temático que es qué trabajar en la investigación. Entonces no es que tú que yo les diga ay miren estos son los pasos y ustedes se entreguen, no. De una u otra forma les estoy haciendo el seguimiento, les estoy diciendo los objetivos, digamos que de una u otra forma lo único que tendrían que hacer es leer nada más. Obviamente hacer la redacción pero la redacción es coger los componentes organizarlos y decir qué fue lo que encontraron en esa revisión nada más. No sé si es complejo o o no sé qué dimensión le han dado a la investigación o no sé. ¿no? ¿no? ¿No hay preguntas? ¿Inquietudes más? ¿Hasta allí? No, profe, estoy bien. Listo. Entonces. Listo, atención, ya compartimos, vamos con voluntad. Listo. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a compartir el día de hoy la sesión de voluntad. ¿Qué es para ustedes entonces la voluntad? ¿Qué es ese proceso que llamamos voluntad, volitivo? Profesor, el proceso donde ya el cerebro empieza a ser consciente de lo que está haciendo y a tener un objetivo, ya como tal de las acciones que está haciendo. Ya no es solamente la acción de mover el brazo o de correrme porque la luz está muy fuerte, que sería como en la percepción. Sino que ya ejecuta las cosas con la conciencia de un objetivo. Sí, señor. Sí, señor. Bien. Bien, Diego, sí. Entonces, miren que el proceso volitivo, por decirlo así, nos mueve, ¿no? Tiene como una intención. Sin embargo, la voluntad tiene cierto límite, ¿sí? Se acaba fácilmente. Nosotros la recargamos, ¿sí? Pero en ciertas actividades, en ciertas tareas, se acaban. Entonces, entran otro tipo de procesos a intervenir sobre esta función un tanto psicológica. Como la motivación, ¿no? Mantener esa voluntad durante muchísimo tiempo. Entonces, la fuerza voluntad es una actividad cerebral consciente. Muy bien, como lo decía Diego. De una u otra forma, el cerebro está ya trabajando, uniendo toda esa información de la percepción, ¿cierto? Del análisis sensorial y, obviamente, tratando de mantener una tensión, ¿sí? Que puede ser selectiva, que puede ser interna, externa, ¿cierto? Y que de una u otra forma va a empezar a dirigirse bajo unos criterios motores, unos criterios cognitivos, emocionales. Sirve recurso a las personas para hacer frente a la toma de decisiones. Tomar decisiones no es solo decir sí o no. Tomar decisiones trae consigo una serie de procesos también un tanto más complejos, a los que nosotros les decimos funciones ejecutivas. Entonces, miren que la voluntad es como ese paso, ¿sí? De lo que yo recolecté de información, ¿sí? Que debo mantener durante un tiempo, ¿sí? Y, obviamente, pues, empujarla de una u otra forma a dar una respuesta, a hacer, digamos, que ese proceso voluntario, ¿no? Se puede pensar que los que practican deporte tienen una mayor fuerza de voluntad, ¿cierto? ¿Por qué hacemos esta inferencia? ¿Por qué esta afirmación? ¿Ustedes qué dirían? ¿Cómo la comparten o no la comparten? ¿Por qué los deportistas tienen mayor fuerza de voluntad? ¿Por qué los deportistas tienen mayor fuerza de voluntad? Profe, porque es un proceso que llevan entrenando ya, pues, junto con el entrenamiento físico, también se entrena, obviamente, la voluntad, no solamente cuando estamos obligando el cuerpo a resistir, sino también cuando, en medio de los procesos psicológicos, lo, lo, eh, estamos entrenando el cuerpo para, pese a las circunstancias del juego, por ejemplo, cuando van perdiendo, no bajar la guardia, no dejar de intentar. Entonces, por eso es que los deportistas, pues, solemos tener más voluntad que las demás personas. Ajá, es la percepción, ¿no? Porque logran mantener durante un tiempo determinado esas acciones que traen, pues, obviamente, ese componente motor y ese componente cognitivo. Sí, pero, sin embargo, pues, la capacidad se resiste un tanto a ese límite, ¿no? Entonces, ¿cómo hago yo para que esa capacidad, cierto?, un tanto limitada de la voluntad se prolongue en el tiempo? Entonces, habrán componentes de la motivación, habrán componentes incluso atencionales que van a trabajar allí en esa toma de decisiones, ¿no? Entonces, muy bien, Diego. Lo que realmente tienen los deportistas es un hábito instaurado, ¿cierto?, en sus vidas, que les condiciona para hacer periódicamente una determinada actividad física, obviamente, sin en la cual no se sentirían realizados, ¿cierto?, potencializados. Entonces, miren que, obviamente, algunos aspectos que nosotros determinamos como voluntad, pues, ya están habituados, ¿cierto?, incluso se vuelven hasta involuntarios. Muchos de los aspectos que nosotros, a nivel cotidiano, diríamos, la voluntad de tener que levantarnos diariamente, ¿cierto?, pareciera que tuviera cierta iniciativa, pero se acaba, ¿sí?, y terminamos acostados todo el día. Sin embargo, hay aspectos de la motivación que jalonan esa voluntad y, obviamente, termina uno levantándose, haciendo deporte, haciendo ciertas actividades, logrando los objetivos que tenemos para cada día. Entonces, miren que la fuerza-voluntad es limitada, ¿sí?, es corta, la recargamos. Sin embargo, en algunas acciones pareciera que la utilizáramos y ya después no tuviéramos voluntad. Y lo que nosotros llamamos como pereza, como estos aspectos más, ¿cómo es que se le llama?, se me olvidó, se me escapa la palabra. Procastinar, se me olvidó, sí. Digamos que la forma en que nosotros evadimos esa voluntad, evadimos tomar decisiones, ¿sí?, porque miren que es un proceso aún más complejo y nos dejamos llevar, entonces, por la cotidianidad, por estos elementos que son un tanto más especializados, nos dominan, ¿cierto?, y resultamos envueltos en esas situaciones que no son determinantes y que no nos ponen a trabajar el cerebro. Entonces, la voluntad requiere concentración de memoria y una capacidad de resolución de problemas. Es una cualidad que se desgasta y se acaba. A uno les dura un día, a otros una semana, a otros un mes, a otros un año, pero tarde o temprano se termina. Entonces, miren que esta voluntad pareciera que fuera un tanto como muy de ciclos, ¿no? Entonces, como es enero, como cambia un tanto la perspectiva, como hay un cambio de año, hay un cambio de percepción, entonces tú te propones unos logros para ese año. Por eso muchas personas, como dicen por ahí, como le hacen memes, entro el primer mes al gimnasio, ¿cierto?, pero hago deserción el resto del año. Entonces, ¿qué pasa con la voluntad y qué pasa allí con la motivación, no? La toma de decisiones. Obviamente, pues hay un ambiente a veces que no favorece ese tipo de acciones, ¿cierto?, en el ser humano. Sin embargo, pues, bueno, los diferentes centros de entrenamiento, pues, también, y los gimnasios, como que tienen sus campañas, logran identificar, entonces, aspectos muy motivacionales, pero pareciera que las personas no respondieran a estos estímulos. Entonces, en cambio, la idea es como habituar, ¿cierto?, pero lograr identificar, entonces, esos aspectos volitivos y, obviamente, que se enmarquen y generen, pues, un tiempo prolongado o se queden allí un tiempo prolongado. Entonces, nos facilita las cosas y nos requiere la parte consciente de nuestro cerebro, ¿cierto? Es diferente a la voluntad. El hábito es diferente a la voluntad, ¿listo? Bueno, acá tenemos ciertos entrenadores dicen que la fuerza o voluntad es como un músculo, ¿cierto? Y que si se trabaja, se puede desarrollar. Sin embargo, Rabanal nos dice, que yo no me he acordado, que es visto como una cualidad cerebral, ¿sí? Y que, obviamente, está un tanto, digamos, que cargada, pero que se puede desgastar, o sea, está limitada. Entonces, hay que, de una u otra forma, saber utilizar esa voluntad, ¿sí? En momentos puntuales. Y, obviamente, si la malgastamos, por decirlo así, genera frustración. Entonces, son esos resultados que uno, al final del día, dice. ¿Por qué no hice nada? No fue un día productivo. Bueno, entonces, la fuerza de voluntad no tiene un sentido en la práctica deportiva. ¿Por qué? Según Rabanal. Es fundamental para esos momentos antes de la creación del hábito, ¿sí? O incluso en el hábito que ya está creado. ¿Para qué? Para comenzar la actividad en sus primeros instantes, por ejemplo, como quedarse cómodamente sentado en el sofá versus prepararse para salir, ¿cierto? A caminar, a correr o a ir al gimnasio. Entonces, miren que pareciera que nos tienen bien estudiados, ¿cierto? Yo digo que la tecnología ha creado que la mercadotecnia, la misma tecnología, en una lucha como de poder, ¿cierto? De esos estímulos que nos favorecen un tanto la práctica deportiva, la actividad física, ¿cierto? Ejercicio físico, ¿por qué? De una u otra forma estamos envueltos en esa moda, en esa, pues yo no quiero llamarle un tanto la tecnología, porque la tecnología, pues nos sirve bastante. Sin embargo, pues a ustedes les ponen un celular, bueno, digamos que ustedes tienen otros hábitos, les ponen un celular y versus, pues obviamente elegir salir, ¿cierto? Al campo abierto y realizar una serie de ejercicios, ¿sí? Un desgaste físico. Entonces, obviamente, ¿sí? Esa lucha de estímulos va a generar que de una u otra forma tu voluntad, ¿sí? Esté dirigida, obviamente, a lo que genera menos desgaste. Entonces, a veces es complejo luchar con las personas que están habituadas un tanto más a estos aparatos, hacer muy prácticos, ¿sí? Un tanto lo que nos dejó la pandemia, ¿no? Todo pedirlo por domicilio, ¿sí? Incluso teniendo, pues, los almacenes y los restaurantes cerca de casa, ¿sí? Tanto así que, pues, obviamente, se generó, pues, varias plataformas, bueno, X o Y o T. Pero entonces, miren lo que de una u otra forma la practicidad nos convoca, entonces, a una limitación también con respecto a las exigencias de ese ambiente, a esos estímulos de ese ambiente. Bien. Entonces, aquí tenemos algunas definiciones de la voluntad. Petrovsky, en el 80, nos dice, es una forma especial de la actividad del hombre que presupone la regulación de su conducta organizando las operaciones de forma consciente, teniendo como objetivo, obviamente, el vencimiento de esos obstáculos, tanto externos como internos, avalados por la reflexión y la toma de decisiones. Entonces, miren que parece que la voluntad solo fuera como el impulso, ¿sí? Bueno, necesitamos esta información, váyase. Obviamente, ese impulso, ese empuje, debe, digamos, que consigo trabajar con la motivación, trabajar con la toma de decisiones, con la flexibilidad cognitiva, con la desinhibición, ¿cierto? O con el control inminitorio, ¿sí? Que son otros procesos un tanto más complejos. ¿Para qué? Para que esa información, ¿cierto? Dure en el tiempo y se pueda lograr o tomar una decisión, o que se logre, digamos, que atender a los estímulos durante tanto tiempo, o que se realicen esas actividades o esas acciones motoras que necesito con respecto a las exigencias de ese ambiente. Pareciera que solo fuera hasta ahí, ¿cierto? Antecede una serie de componentes más complejos, dice Pestrosky, ¿sí? Antecede, entonces, la toma de decisiones, ¿sí? Pero tampoco nos dice, es de una u otra forma la percepción. No, nos dice, ya retomó aspectos internos, ya retomó aspectos externos, y es como, digamos, muy moldeable a las situaciones. Y antecede, entonces, esa respuesta última que necesitamos de ese ser humano, ¿sí? O de ese deportista. Entonces, acá Shevenoff, en el 52, muchísimo más antes, dice, es cualquier agente impersonal que no solamente administra el movimiento, sino que es parte activa de la razón y del sentimiento moral, que dirige el movimiento en nombre de uno u otro frecuentemente, actúa en contra, ¿cierto? Incluso del sentido de la autoconservación. Ay, me falta el aire. Entonces, ¿qué dice Shevenoff? Pareciera que tuviera aspectos involuntarios, ¿cierto? Muy habituados, sin embargo, pareciera que fuera como esa voz de la conciencia, ¿sí? Ustedes saben que, bueno, digamos que se han ilustrado, ¿no? Como el ángel y el diablo, ¿sí? Que te dicen cosas. Pareciera que la voluntad fuera eso, ¿cierto? Me están diciendo, digamos, que de una u otra forma tengo que levantarme a hacer el desayuno. Esa parecía que fuera la voluntad. Venga, vaya y haga desayuno. Pero entonces, la motivación. Incluso aspectos del ambiente, el frío, ¿cierto? Porque empezamos a evaluar todos estos aspectos. Pero no tomamos decisiones. O sea, solo el impulso queda allí. Se es consciente de, ¿sí? Hasta ahí llega la voluntad. Sánchez y González en el 2004 dicen, se entiende por una forma especial, superior y desarrollada. Miren que es un proceso cognitivo diferente un tanto a esos básicos que vimos, ¿cierto? Que va de la mano de la atención, ¿cierto? Y que obviamente supone o antepone a unos que son un tanto más, sí, digamos que más complejizados. Y es desarrollado de la actividad humana del hombre, ¿sí? Avaluados por la reflexión y la toma de decisiones del sujeto. Entonces, miren que la voluntad hace ese empuje, ¿no? Logra identificar en todos los aspectos internos, externos, hace esa evaluación de la percepción. Obviamente está el componente de atención, porque la atención es conciencia, ¿cierto? Sin embargo, si yo no logro anclar estos que son aún más complejos, como la toma de decisiones y la motivación, pues no voy a dar cuenta de una serie de acciones que permitan de una u otra forma lograr unos resultados o unos objetivos. Sáenz, en el 2003, dice que es una forma o parte del mecanismo motivacional. Si el motivo es el elemento inductor por excelencia que marca la dirección de la conducta, está determinando las acciones necesarias a llevarse a cabo para conseguir esos objetivos. Y permite también que dicha dirección no se desvíe cuando aparezcan los primeros escollos en el camino, ¿sí? Entonces, miren que, bueno, digamos que esta propuesta de Sáenz es un tanto que la voluntad, ¿cierto? Va como cogida de la mano de la motivación. Es una teoría que posiblemente para ustedes es válida, ¿cierto? Obviamente, miren que tiene un componente un tanto distinto de la limitación o de los límites que tiene la voluntad, sino que pareciera que perdurara en el tiempo, ¿cierto? Y fuera aquella que, si mi motivación y mis objetivos dicen que voy a establecer, no sé, el gol, ¿cierto? Pero en ese gol está mi mamá ya gritándome, ¿cierto? Específicamente, ¿sí? Y se dirige un tanto mi atención, ¿cierto? Específicamente, pero la voluntad pareciera que trabajar allí era, bueno, no. No hay que, de una u otra forma, voltear a mirar porque necesitas hacer ese gol, ¿sí? Entonces, son aspectos un tanto de pensamiento que están, digamos, involucrados en esos actos conscientes. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. ¿Sí? ¿Todos? Sí, profe, bien. Bueno, listo. Entonces, superación de los disímiles. Obstáculos que encuentra el deportista en el camino hacia el logro de sus objetivos. No siempre los mismos obstáculos se reflejan de forma individual en los deportistas con el mismo grado de dificultad. Entonces, pongo el ejemplo, de pronto, del estímulo externo, ¿cierto? Que puede ser la mamá ya gritando. Obviamente, para quienes estamos jugando, es un tanto distinto, ¿no? Porque, de pronto, para unos, ¿sí? Nos llene un tanto de motivación, ¿cierto? Y esa voluntad aún crezca o se potencie muchísimo más, ¿sí? Que logremos ser asertivos en nuestras acciones y en nuestras jugadas. Contrario a otras personas que no tienen unos buenos recursos cognitivos, ¿cierto? Que si vienen de una tensión, ¿sí? Que pronto tiene dificultades. Obviamente, se va a generar en cadena, pues, una serie de dificultades a nivel de voluntad y a nivel de toma de decisiones. Tanto así que nos volvemos el ocho cuando alguien, ¿cierto? Nos voltea a mirar o nos dice algo, ¿sí? Y pareciera que hubo, generara una desestructuración allí de las acciones. ¿Qué a veces nos pasa? Cuando tenemos que, de una u otra forma, socializar un tema frente a nuestros compañeros y nos desarman completamente cuando estamos allá expuestos a esos estímulos. Obviamente, tenemos allí un componente de subjetividad, ¿no? De experiencias un tanto, pues, allí reunidas. Pero, bueno, no me quiero pasar desde allá. Entonces, un ejemplo que nos ponen en esta temática. Vamos a hablar un tanto de aquí en adelante, creo que, aspectos del béisbol. Entonces, mientras que para los lanzadores, el darle diez vueltas al terreno de béisbol como parte de su preparación física es algo normal, es cotidiano, ¿cierto? Y que se puede hacer de forma fácil, ¿cierto? En ocasiones representa una meta agradable, ¿sí? Para el resto de jugadores, esta misma dinámica es difícil, ¿sí? Y tiene una connotación negativa. Es un tanto a veces los que, bueno, digamos que algunas actividades en las cuales, pues, estamos en esa zona de juego, ¿cierto? Pero hay una serie de castigos, ¿sí? Entonces, cuando hay una pérdida de la pelota, nos ponen a voltear, o lo que llaman voltear. Entonces, claro, para algunos, ¿cierto? Que están en la dinámica de siempre estar corriendo, calentando, pues, para otros es aún tanto más complejo, ¿cierto? Hacer este tipo de actividades, o tiene una connotación negativa. Entonces, allí la voluntad o va a disminuir o se va a potencial. Esto dependerá naturalmente del nivel de entrenamiento, la experiencia, el estado de ánimo, ¿cierto? De los diferentes jugadores, ¿sí? Además de la temperatura. Pongámoslos también, digamos que en el terreno de los futbolistas, de los voleibolistas, de los balocentistas. Los deportistas de menos experiencia requieren de un tratamiento individual en el campo de la educación de sus cualidades volitivas. Esto es también, digamos que es a veces un tanto complejo. Sin embargo, las escuelas deportivas lo hacen, ¿no? Tratan de reunir a aquellos que hasta ahora están iniciando y, obviamente, pues, los que tienen más experiencia, ¿sí? Y, por lo general, siempre convocan, ¿sí?, a unos encuentros deportivos cuando se está terminando la sesión, ¿cierto?, de entrenamiento. Entonces, obviamente, pues, eso está bien instaurado, ¿sí? Yo, de, bueno, digamos que de una u otra forma, cuando nosotros logramos generar en un solo grupo estos aspectos, cuando hay una diferencia de experiencia, ¿sí?, e incluso, obviamente, evolucionan esos entrenamientos, pues, es complejo trabajar la voluntad, un tanto por lo que nos dicen, ¿no? Entonces, entre menos experiencia, obviamente, no puedo exigirle a un deportista, digamos que en comparación a uno que ya tiene, pues, un tiempo determinado, ¿sí?, y tiene un tanto más de especialidad en esa condición cognitiva. Entonces, los deportistas de menos experiencia requieren de un tratamiento individual en el campo de la educación de sus cualidades volitivas. Entonces, pues, siempre experimentarán, acá vamos a hablar de cargas, ¿cierto?, semejantes, mayores dificultades y como tal van a actuar. Entonces, la carga, ¿cierto?, un tanto es como de una u otra forma las actividades o la forma de generar esas estrategias, obviamente, para una población que es a veces heterogénea, ¿cierto?, pero yo pongo, digamos que en una igualdad de condición, entendiendo que, pues, hay unas diferencias individuales. Entonces, nunca se va a poder trabajar de una u otra forma, ¿cierto?, de forma, bueno, o decir, en unas condiciones igualitarias, ¿no? De pronto, para quienes trabajamos con diferentes, bueno, poblaciones, modalidades deportivas, ¿cierto?, o diferentes fases. Bueno, hay unos esfuerzos volitivos, acá se denominan como automandatos e indicaciones, ¿sí? Bueno, para Shagarov y Puni, en el 79, más adelante por Sainz, plantean que existen varios esfuerzos volitivos en el deporte, ¿sí? Y que se pueden agrupar en dos, en dos secciones. Uno, que son los movilizativos y otros, que son los organizativos. Son unos agentes del lenguaje de la comunicación que de una u otra forma genera, pues, o una movilización o una organización, ¿cierto?, de esos componentes motores. Entonces, ambos tipos de esfuerzos volitivos son importantes y se relacionan de forma recíproca, ¿no? Entonces, en ese proceso de la actividad, tanto en el entrenamiento como en la competición. ¿Cuáles son los automandatos movilizativos? Entonces, son aquellas donde la voluntad actúa a través de esa influencia verbal, ¿sí? Controlando la conducta. Por ejemplo, arriba, rápido, fuerte, tranquilo, aguanta, etc. Nosotros creamos esos automandatos. Aquí la importancia de la comunicación. Cuando nosotros no entendemos ese lenguaje, ¿cierto? Cuando no tenemos creado o instaurado o habituado ese lenguaje, ¿sí? Como entrenador, entonces hay una ruptura de la comunicación y hay una ruptura, por ende, en todos los otros mecanismos cognitivos. Y eso es bastante importante porque, pues, esto también tiene un componente de reflexión, de retroalimentación, ¿cierto? En el cual, para los dos, arriba significa exactamente lo mismo, ¿sí? Rápido significa exactamente lo mismo. Entonces, son palabras empleadas en situaciones en las cuales, pues, acá, pues, están el ejemplo del béisbol. Que tenga que fildear pelotas de aire, ¿cierto? Correr hacia una base, realizar un swing, ¿sí? En situaciones tensas del juego, en la que necesite tanto para el bateador como para el lanzador, una confianza en sí mismo. Entonces, miren que este es la forma de corrección que yo les había hablado inicialmente. ¿Sí? ¿Para qué? Para que esa motivación, para que esa atención no se redireccione, ¿cierto? A otros lados, sino que continúe ese camino. Si yo veo que mi jugador constantemente está mirando hacia el público, está tratando de buscar allá a su mamá, pues, yo tengo que empezar a redirigir bajo unos automandatos movilizativos, ¿cierto? La redirección de esa voluntad y, obviamente, del resto de procesos que van en cadena, ¿cierto? A lograr ese objetivo. Bueno. Y otros que son los organizativos. Entonces, así como ustedes ven escalonado, tienen de una u otra forma un orden. Aquello es donde la voluntad actúa para apoyar la concentración, ¿cierto? De la conciencia en esa acción, ¿sí? ¿Para qué? Para poder ejecutar una técnica en cualquier elemento, ¿cierto? Específicamente. Estos automandatos, los cuales ocupan, pues, un lugar destacado en el trabajo y la voluntad, ¿cierto? Ya que, pues, tienen o manejan ese componente del lenguaje interior. A nosotros nos falta trabajar el lenguaje interior. Yo digo que muchos de los aspectos o a veces de las dificultades con las que llegan a veces a consultar desde la psicología tienen que ver con esa ruptura del lenguaje interior, ¿sí? Ustedes, de una u otra forma, sé qué les ha pasado, ¿no? Que hablan como en voz alta. Bueno, hoy tenemos que hacer esto, 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 esto. Eso es importante, realizar ese lenguaje interior, ¿sí? Porque a veces ni siquiera determinamos, ¿sí? En nuestro día a día cuál es el objetivo, ¿cierto? Específico para ese día. Y eso nos organiza nuestros pensamientos y eso organiza de una u otra forma. O te, digamos que organiza, no, sino trabaja la planeación y trabaja toda esa gestión que necesitamos para, de una u otra forma, organizar nuestro tiempo, organizar nuestros objetivos, de una u otra forma llegar a esas metas, ¿sí? Que están propuestas a corto, mediano, ¿cierto? A largo plazo. Pero cuando no tenemos metas, cuando no tenemos hábito, cuando no tenemos organización, cuando no sabemos qué vamos a hacer el día a día, pues no hay un control, ¿cierto? Ni siquiera es el lenguaje interno. Y a veces les va a pasar con sus deportistas, ¿sí? No se hallan, no saben por dónde empezar y no saben en qué terminar, ¿sí? No progresan, no evolucionan. Y miren que el trabajo está desde ese lenguaje interior. ¿Por qué? Porque no tienen organizados esos hábitos que son significativos y que tienen que ver con esa conciencia, ¿cierto? Del estar aquí, el ahora, ¿cierto? De identificar, bueno, cuál es el objetivo de la sesión de hoy, ¿sí? Hoy estamos viendo entonces voluntad, bueno, qué es la voluntad, ¿sí? Cuáles son los tipos de voluntad o de qué se trata la voluntad, ¿sí? Y cuáles son esos resultados de aprendizaje, bueno, que aprendí hoy. Ah, que existen unos automandatos, que hay unos movilizativos y unos organizativos, ¿sí? Que son esas palabras que a veces se componen de ese lenguaje entre mi entrenador, ¿cierto? Y obviamente toda esa ejecución motora que necesito realizar bajo esa única palabra. Entonces, bueno, hay aspectos de la comunicación que, bueno, que no, bueno, no las vamos a trabajar desde aquí, pero que serían súper interesantes si más adelante, pues, obviamente necesitan o quieren profundizar. Bueno, entonces el automandato debe tener una correspondencia al tipo de esfuerzo que se va a realizar, ¿cierto? Entonces sabemos, y es una lectura tan rápida, ¿cierto? Obviamente esas características del automandato. Entonces, no sé, en voleibol vamos a recepcionar, listo, arriba. Entonces ya sabemos todos que nos tenemos que correr hacia arriba, ¿sí? El arriba para nosotros en esa percepción es acercarnos a la malla, ¿cierto? ¿Sí? El rápido, el lento, fuerte, suave, ¿cómo viene esa pelota? ¿Sí? ¿Cómo debo disponerme o generar ese golpe, sí, específicamente para que esa pelota rebote y tenga un efecto suave? A veces esos automandatos no solo se los, pues, digamos que se los indica su entrenador, sino que los cogemos para nosotros mismos y nos damos órdenes, ¿no? Nos generamos esa instrucción, ¿no? Entonces se debe actuar bajo o estos, digamos que parecieran que hicieran clic, ¿cierto? En un momento oportuno, ¿no? Se deben utilizar con la frecuencia óptima, controlar que sean muy breves, ¿cierto? Porque allí las palabras, como dicen por ahí, se las lleva el viento, esas frases que son complejas de dirigir, en cambio estas que ya tienen un significado y que están habituadas, ¿cierto? Y que pueden generar un acto consciente. Entonces seleccionar unas palabras adecuadas, teniendo en cuenta la edad, ¿cierto? Del deportista y las características generales de ese deportista, ¿sí? Diferente a las que utilizamos para los niños, diferentes para las que utilizamos, ¿no? En juveniles, ¿sí? Y en adultos ya. Comenzar el aprendizaje de los mismos en forma de mandatos externos que están orientados por entrenador, ¿cierto? Y que poco a poco van a ser, ¿cierto? Utilizados en nuestro lenguaje interior. ¿Sí? Lo que propone Science. Entonces, desde allí, digamos que tiene una esencia misma. Por ejemplo, las inclinaciones, nuestros deseos, ¿cierto? Y aspiraciones. Van enfocados, obviamente, pues en unos objetivos vitales. ¿Sí? Y pues esto de una u otra forma va a formar o a forjar esas acciones, esos actos y la forma de la actividad. Bueno, por otro lado tenemos la capacidad de toma de decisiones. No sé, ¿ustedes cómo, qué creen que, cuáles son las partes de tomar una decisión? O sea, ¿qué involucra tomar una decisión? En ese orden de ideas, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Qué necesita uno para poder tomar una decisión? ¿Nada? Pues, profe, yo creo que uno para tomar una decisión, pues primero hay que observar el entorno. Después se analiza y, pues, por último se ejecuta. Se ejecuta. Pero, pues, esos pasos, según la toma de decisión, digamos, en el fútbol, no se piensan cómo se va a hacer, sino que se hace. Ajá, bien. Lo hiciste en una forma resumida, pero muy bien. Entonces, de una u otra forma es todo lo que hemos visto. Entonces, tú necesitas de unos estímulos, ¿cierto? Obviamente para que provoquen esa reacción en nosotros, ¿no? Los estímulos externos o internos necesitan de ese componente consciente, ¿cierto? Luego de esa conciencia necesitan de esa voluntad para que genere ese empujón, ¿cierto? Y, obviamente, va a estar avalado por la atención, por unos gustos, por unos intereses, por unas experiencias, por algo, o por experimentar algo nuevo, ¿cierto? Y luego va a generar, pues, ese último paso que es la toma de decisión. Pero, sí, el proceso es aún tanto más complejo. Por eso, a veces, nosotros somos muy emocionales, porque la información o el proceso de esa información solo llega como hasta la mitad, ¿sí? Por decirlo así, metafóricamente hablando. Y luego damos la respuesta. Entonces, no es que hayamos sido un tanto racionales, ¿sí? Sino más, como dicen por ahí, sentimentales, emocionales, ¿sí? Y damos una respuesta emocional. Entonces, esa toma de decisiones, ¿sí? No está involucrada desde ese juicio, ese raciocinio, ¿cierto? Eso frontal que necesitamos ejecutar para poder tomar la decisión. Entonces, la toma de decisiones y, a veces, el estrés que nos pueden generar las situaciones, es de una u otra forma esa necesidad de vencer obstáculo interior, ¿sí? La lucha contra algunos de los propios deseos, vicios, arraigados, etcétera. Aquí también están las creencias, los tabús, los mitos en los que creemos. Está relacionada con la presencia de la fuerza de la voluntad, ¿sí? Que se manifiesta como una cualidad característica de ese acto volitivo, ¿sí? Que, en últimas, se va a convertir en esa decisión. Entonces, en la esfera del deporte, la voluntad posee gran importancia, puesto que permite que el atleta se pueda trazar unas metas, pueda superar obstáculos, ¿cierto? Y, obviamente, superar esas dificultades. La voluntad permite que ese deportista logre, de una u otra forma, superar esas cargas físicas, psicológicas, que, a veces, pareciera que fueran muy resistentes, ¿cierto? Tanto en unos ambientes complejos, que son los entrenamientos y las competiciones. Por eso, admiramos muchísimo a los deportistas, ¿no? Porque, pues, digamos que nosotros, cuando vemos esos hábitos de levantarse todos los días a entrenar, ¿cierto? De madrugar, o de una u otra forma estar un domingo, ¿cierto? Allá jugando, que uno pareciera ver, digamos, que de una u otra forma esa voluntad, ¿no? Pero, entonces, tenemos que empezar a identificar que este tipo de acciones ya están habituadas en el deportista. Entonces, nuestra valoración de la voluntad es un tanto distinta, ¿sí? Entonces, ¿qué hace que ese deportista, dentro de su habitualidad, ¿cierto? Que es entrenar, logre ya un componente distinto de la voluntad. De pronto, no sé, al finalizar de la sesión, entonces, tiene una situación deportiva, ¿sí? Un partido, como le llaman. Una retroalimentación, entonces, ¿hasta dónde va esa voluntad, sí? Obviamente, es de la mirada del entrenador. En el equipo, ¿qué pasa? Pareciera que existiera, en un clima, ¿cierto? Interno del equipo, una fuerza de voluntad. Entonces, ¿esto qué va a generar? Un equipo entusiasta, decisivo, ¿cierto? Que tiene un afán de victoria. Si ven que están muy movilizados por la motivación, ¿sí? Obviamente, desde aquí hay unos nexos emocionales que se comparten, ¿sí? Hay una energía positiva en cualquiera de los miembros, ¿sí? Miren que logran equilibrar un tanto y, digamos, que muestran a los deportistas de ese equipo como si fueran iguales, parecidos, ¿sí? Ayuda a controlar sus niveles de ansiedad. El equipo se vuelve una especie de retaguardia, ¿cierto? Del atleta, de ese individual. También se vuelve un refugio, ¿sí? Seguro para, digamos, que las diferentes situaciones que a veces solventan los diferentes deportistas, ¿sí? O atletas que hacen parte de ese equipo. La comunicación que hay entre deportista y profesor. Las metas realistas que se plantean, ¿sí? La autovaloración del deportista. La revelación de los motivadores intrínsecos, ¿sí? De qué se trata entonces o qué moviliza a ese equipo, a ese grupo. La proyección, organización, realización y control del entrenamiento. Los adecuados ciclos de entrenamiento. La precisión de los objetivos. Miren que el tema del trabajo con equipos, ¿sí? Bueno, la gestión o de la administración de los equipos es como un cerebro, ¿cierto? Unido, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo para extraer de eso que debemos generar a nivel individual, ¿no? De los estímulos, de la percepción. Miren que hay una percepción colectiva. Todos deben de una u otra forma mirar, de forma parecida, el mismo estímulo. Entonces, miren que nuestro cerebro ya no es esa individualidad, sino que empezamos a ver el equipo todo como ese cerebro. Entonces, ¿cómo trabajo yo ese equipo o ese cerebro en conjunto? Obviamente tengo que generar unos motivadores, que esa percepción sea parecida, equilibrada, ¿cierto? Y que la voluntad, ¿sí? También se genere o se engrane, ¿cierto? A ese cerebro o a ese equipo. Hablando de pronto, comparándolo, ¿cierto? Entre la individualidad y la colectividad. Entonces, yo también debo generar unos objetivos, ¿sí? Debo empezar a generar esa dosificación de cargas. Sabemos que, pues, en los diferentes deportes colectivos, pues, también hay diferentes funciones a nivel deportivo, ¿cierto? El arquero, ¿cierto? Bueno, el defensa, ¿sí? Y, obviamente, pues, tienen un nivel de exigencia un tanto distinto, a nivel físico, a nivel técnico. Eso genera cargas. Cuando yo planteo unas sesiones con una igualdad, ¿cierto? De pronto, actividades o, digamos que, el planteamiento o la planificación de esa sesión, pues, obviamente, habrán unos aspectos volitivos que debo empezar a identificar en donde hay heterogeneidad, ¿listo? Entonces, coayudar a formar la disposición psicológica adecuada para poder hacer la realización del entrenamiento deportivo, ¿cierto? Con una meta específica, ¿cierto? Con unas posibilidades físicas, técnicas y tácticas, obviamente, que van a posibilitar ese éxito deportivo. Perfeccionar esas particularidades emocionales y volitivas para poder lograr esos estados psicológicos que, obviamente, permitan un elevado rendimiento deportivo. Y tener en cuenta las diferencias individuales. ¿Sí? Yo debo tener como una caracterización de mi población, ¿sí? De mis deportistas. No todos tienen el mismo nivel atencional. No todos tienen el mismo nivel volitivo. No todos tienen la misma motivación. Y es un tanto lo que les decía. Yo escucho que suena que yo veo, pero no veo yo. Bueno, entonces, ¿qué hace un entrenador con el equipo para trabajar la voluntad? Primero, debe generar confianza en el desarrollo deportivo, ¿cierto? Debe hacer una búsqueda constante de nuevos y mejores métodos, ¿sí? Y medios para poder lograr la maestría deportiva y elevar la motivación del deportista. Debe preocuparse constantemente por esa vida personal de los deportistas. A veces nosotros decimos, bueno, yo hasta ese nivel no llego, ¿sí? Pero a veces, pues digamos que somos un todo, ¿no? Y ese todo, pues, se ve involucrado en nuestro diario. En nuestro diario, pues, es los diferentes ambientes en los que yo me desempeño. Decir que de pronto yo como docente, ¿sí? No estoy preocupada de pronto porque no asistieron tres. Son seis en el equipo, tres. Que tuvieron de pronto alguna dificultad, pues, eso es complejo. Porque, pues, de una u otra forma, son seres humanos. Lo mismo pasa en el deporte. Como somos seres humanos, nos componen diferentes áreas en nuestra vida, ¿sí? La salud, la educación, lo social, lo familiar, ¿sí? Y de allí, pues, digamos que ese componente emocional, el componente psicológico, ¿no? ¿Sí? Y, obviamente, pues, eso nos hace un tanto desde corte humanista. Y nosotros venimos desde esa facultad, ¿no? De las ciencias humanas pedagógicas y sociales. Entonces, miren que nuestras raíces, en esencia, pues, tienen que ver con esa preocupación constante por la vida personal con la que trabajamos, por decirlo así, por esa vida humana. También, digamos que los diferentes valores, la preocupación por la creación de un nivel de aspiraciones concretas en ese deportista y en el equipo, el control e inhibición de gestos y expresiones inadecuadas en entrenamientos y competencias. Eso genera falsas creencias. Y a veces, cuando nosotros creemos, ¿cierto? Digamos que en esas falsas expectativas hay una ruptura de la comunicación, hay una ruptura, digamos que de todo el proceso. Entonces, el entrenador que cruza los brazos, ¿cierto? Y que es enojón, pero dice que está feliz, pues, hay un choque, ¿no? Un tanto subjetivo del significado de qué es para ese entrenador, pues, esa información que está brindando. Entonces, obviamente hay una coherencia con respecto a lo que se dice, lo que se muestra, ¿cierto? A nivel gestual y cómo se expresa. Eso también, de una u otra forma, genera, ¿sí? Una comunicación bastante fluida, asertiva, y obviamente, pues, el, digamos que los siguientes componentes de ahí en adelante. Crear la atmósfera de bienestar y alegría durante el entrenamiento, ser exigente de forma constante, también siendo flexible, ¿no? Como dicen ahí, tire y afloje, tire y afloje. Sin embargo, pues, esto también depende mucho del liderazgo de los entrenadores. Muchos entrenadores, pues, son bastante rígidos porque tienen allí sus creencias en las cuales, pues, si de pronto puede ser flexible, entonces los deportistas van a tener una creencia de que, pues, es demasiado buena gente, por decirlo así. Y entonces, el, el entrenador se vuelve bastante rígido, no permite la flexibilidad, ¿cierto? Y obviamente, pues, posiblemente no tenga unos resultados positivos. Bueno, ser exigente de forma constante, ah, bueno, eso ya, demostrar autocontrol, tranquilidad y confianza durante los controles de entrenamientos y las competencias. Entonces, lo que uno busca de pronto en el entrenador es esa templanza, ¿no? Es ese equilibrio, es ese polo a tierra a veces de los mismos deportistas, ¿cierto? Que se vuelan, que generan, digamos, que ese choque emocional y que obviamente, digamos, que no disipan un tanto a veces de los ambientes. Estoy en un entrenamiento o estoy en una competencia, ¿sí? Entonces, miren que la voluntad a veces, ¿cierto? No alcanza a trabajar porque le gana la emoción. Por eso se toman distintas decisiones emocionales. Entonces, acá dicen educar la perseverancia y el autocontrol. Y allí también trabaja la voluntad, en el autocontrol. No necesitamos que el otro nos diga, bueno, cálmese. Porque nosotros ya hemos, ¿cierto? Generado ese proceso consciente y hemos generado o restablecido ese autocontrol. Entonces, yo debo incorporar en el entrenamiento a diario tareas con creciente grado de dificultad. Así manejo la frustración. Mire, algo que nos pasa desde pequeños y que eso genera también problemas en los adultos, ¿sí? Y es que a veces, pues, bueno, hemos tenido la fortuna de que nos dan todo. Pero cuando no tenemos todo, entonces hay unos vacíos completos ahí que decimos, no, ¿cómo los llenamos? Y entonces, cuando somos adultos, esos vacíos emocionales los llenamos con unas dependencias, con unos vicios, ¿cierto? Con otros aspectos adictivos. Porque lo tuvimos todo. Porque no teníamos esa necesidad de buscar, de explorar. Pasa lo mismo con los turnos, cuando los niños son pequeñitos. No sabemos esperar nuestro turno. ¿Sí? En los juegos. Y el juego por eso es tan importante, digamos, que en la infancia. Entonces, llegamos adultos y somos los que queremos llegar de primeros en la fila. Somos los que cuando estamos en trancón, entonces nos metemos por donde sea, por los ándones, para llegar de primeros. Porque no sabemos esperar nuestro turno. Somos intolerantes y entonces resultamos matando porque no nos dejaron escuchar la música alto. Porque nos volvemos intolerantes. Entonces, bueno, yo ya me fui a la cotidianidad y esa no es la idea. Bueno, miren estas actitudes de los deportistas este año. Bueno, este tenista, y ya se me olvidó el nombre. No sé si fue Djokovic. Que terminó el partido y resultó dañando la raqueta, golpeándola. Bueno, digamos que aspectos que uno dijera, ¿qué pasó con el autocontrol? ¿Qué pasó en ese proceso psicológico, en ese estado emocional, que no logró llevar a cabo una tarea volitiva? Ese control inhibitorio, ese autocontrol. Entonces uno dice, bueno, complejo en la medida en que esa suma o ese ambiente, ¿cierto? No logró evidenciar o dar cuenta de un bienestar, ni un disfrute, ¿sí? Que es lo que a veces uno quisiera del mismo deporte, pero no, miren, la competencia, estos estados un tanto negativos, estas emociones un tanto que tienen esa connotación negativa, pues miren, tienen unos resultados que fueron bastante evidentes. Tengo un neuropsicólogo que de una u otra forma, no sé, es muy peculiar cómo se expresan. Y él decía que pareciera que el ser humano no estuviera diseñado para ser feliz. Porque si nos dábamos cuenta, muchas de las emociones que maneja el ser humano tienen esa connotación un tanto negativa, ¿cierto? Entonces hay más emociones, ¿sí? Que son, digamos, como la tristeza, la ira, el enojo, la frustración, el miedo, ¿cierto? El ser temeroso, versus una única palabra que a veces conocemos y que tiene muchas variantes, la felicidad, o estar feliz. Entonces pareciera que hubiera una lucha constante por la búsqueda de ser feliz, de gestionar la felicidad, ¿sí? A veces deberían ustedes preguntarse, ¿realmente son personas felices? O deben estar en esa constante lucha, igual que todos hoy en día. Pero bueno, exigir al deportista para que realice esfuerzos relativamente prolongados sin pausa. Entonces miren que acá juegan un tanto con la frustración, con la tolerancia a la frustración. Entonces dicen, bueno, para poder fortalecer ese nivel volitivo, entonces empiece de a poquito y vaya complejizando, ¿sí? Empiece con cargas pequeñas, tareas pequeñas, actividades pequeñas y vaya complejizando, ¿sí? Enseñar al equipo para que se convierte en el evaluador de las acciones de cada uno. Eso es importante, ¿sí? Porque a veces el entrenador ni siquiera es la figura de aprobación que necesitamos, sino que parecieran que fueran los pares los que de una u otra forma nos generaran esa aprobación. Pasa muchísimo hoy en la juventud, ¿sí? Ni siquiera mi mamá y mi papá, ¿cierto? Son como mi referente, sino los pares. ¿Qué dicen nosotros iguales a mí sobre mí? Pasa muchísimo también en el deportista. Admiran muchísimo a su capitán, ¿sí? Admiran muchísimo a otras figuras incluso dentro de la misma campo deportivo o incluso a sus rivales. Utilizar cargas adicionales en el entrenamiento. Bueno, por otro lado tenemos educar la independencia, ¿sí? Aunque somos un todo, hablando de pronto del equipo, pues obviamente generamos una individualidad, ¿sí? Entonces situaciones problémicas de solución libre que favorezcan especialmente la realización individual y colectiva. Los entrenamientos mudos, ¡oh, esos son súper interesantes! Donde el entrenador va a identificar, ¿cierto? Sin tener que decir nada, cómo se moviliza, cómo es que trabaja esa voluntad el equipo. Y esto es chévere para los que tienen sus equipos de trabajo. Entonces, ¿qué hace el entrenador? No interviene en nada. Solo evalúa el final, ¿cierto? Obviamente el cumplimiento de unas tareas. Si son equipos que ya tienen habituado, ¿sí? O establecido un entrenamiento, unos roles específicos, un inicio, ¿cierto? Una actividad central, ¿cierto? Y un cierre, pues fácilmente se va a ver reflejado, ¿cierto? Un componente de trabajo del entrenador y la fuerza voluntad de ese equipo. Educar el valor. Elevar progresivamente el grado de peligrosidad de los ejercicios, presentándoles obstáculos en función de sus posibilidades reales. El entrenador debe partir siempre de persuadir, ¿sí? Acá nos dicen al pelotero, con el hecho de tener confianza en sus fuerzas. Por otro lado, tenemos educar la decisión. Miren que en todos estos aspectos está la voluntad, ¿sí? Está implícita la voluntad. Hacer uso del lenguaje en formas de órdenes inmediatas o toman datos que movilicen la disposición y esa capacidad de rendimiento del jugador, independientemente, pues, acá del ejemplo. Exigir constantemente al deportista a tomar esas decisiones rápidas, ¿sí? Que lo obligue a estar más concentrados, a movilizarse, ¿cierto? Y obviamente a tener esa acción inmediata, que a veces es lo que necesitamos. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. Obviamente, pues, este componente colectivo es un tanto más denso. Bueno, ¿qué tenemos acá? Ah, bueno, miren lo que yo les decía con respecto a los pares. Entonces, el colectivo sirve como sensor de las acciones de los otros o de una individualidad. Entonces, las opiniones de los compañeros influyen en el criterio, ¿cierto? Del profesor en su conducta. Entonces, miren que el equipo, ¿cierto? Sus compañeros siempre van a ser importantes para el deportista. Entonces, una forma de analizar las situaciones de juego en las que probablemente hubo dificultades o hubo formas erróneas o una toma de decisión equivocada, ¿sí? Es importante hacerlas en el colectivo, analizar los problemas, obviamente, que posiblemente atravesó un individual, ¿cierto? Un deportista, y que obviamente pueden surgir de allí. O las soluciones, ¿sí? O evidentemente que ese deportista realice la reflexión y pueda generar esos compromisos individuales. Eso mejora la acción volitiva de ese deportista. Obviamente, esto es un proceso que debe ser, digamos que, pues no manejados con pinza, pero sí, digamos que una forma bastante contacto, ¿no? Como dicen, contacto con delicadeza, ¿cierto? Con sutilidad, ¿sí? Porque a veces no hacemos un ejercicio que es constructivo, sino al contrario, destructivo. Entonces, ese deportista se puede sentir juzgado. Ese deportista puede generar, pues, obviamente, estados de frustración, de ansiedad, incluso, ¿sí? Si no sabemos manejar, entonces, pues la utilización del colectivo como evaluador, como esa fase analítica, como retroalimentador. Bueno, bueno, no quiero hablar, pues, de las cargas partidas. Estos son ejemplos con respecto a cómo debo trabajar, ¿cierto? Específicamente cuando pongo una serie de trabajos, ¿cierto? Y voy complejizando. Entonces, acá dice, bueno, digamos que para complementar. Al inicio del entrenamiento, diario, orientar el equipo de la carga que se tiene planificada para esa sesión. Por ejemplo, cuando el pelotero haya vencido todas sus tareas, se le explica que aún no ha terminado, ¿cierto? Y que todavía debe efectuar otro trabajo, ¿cierto? Con un poquito más de exigencia. Entonces, en la actividad se va a evaluar la eficiencia de ese ejercicio. Entonces, vamos a poner al límite de ese deportista su paciencia, ¿sí? Y mirar, identificar, ¿cierto? Hasta dónde llega esa fruta, esa tolerancia y esa paciencia. ¿Para qué? Para empezar a fortalecer ese acto volitivo, ¿sí? Yo no sé si ustedes han visto un video, eso es un fragmento de una película en el cual le vendan los ojos al deportista. Y este deportista debe llevar pues flexionado, ¿cómo se dice? Como a gatas, por decirlo así, a otro compañero hasta un determinado objetivo. Entonces, el objetivo de ese deportista es llegar a tantos metros del campo, de la cancha. Sin embargo, el entrenador, como este tiene los ojos vendados, el entrenador, bueno, ya casi llegas, estamos a tanto, ya casi llegas, ya estamos a tanto. Tanto así que el deportista logra cruzar el campo completo. Pero no me acuerdo cómo se llama la película. Yo sé que ustedes lo han visto. No recuerdo cómo se llama la película. No. No, 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 no. Bueno. Entonces, esto no va a ser siempre. Esto se planifica dos o tres veces al mes, ¿cierto? Cuidando de que no coincidan los días en los cuales se lleve a cabo, ¿cierto? Para que, pues, sea un factor sorpresa por decirlo así. Entonces, acá dicen que alimentar estas cargas aumenta a un tanto esa conciencia, esa fuerza de voluntad que para el deportista es bastante significativa y para nosotros como entrenadores también. Obviamente, no va a ser lo habitual, ¿cierto? Porque, pues, lo habitual se convierte en eso, en hábito, incluso hasta involuntario, sino que va a trabajar realmente esa fuerza política. Bueno, entonces, para hacer, para como condensar, ¿sí? esta información, entonces, realizar esfuerzos prolongados sin pausa, entrenamientos mudos, cumplimiento riguroso del horario de vida, ¿cierto? Y del régimen deportivo, eso es generar equilibrio en las áreas que componen al ser humano. Eso es importante a veces cuando nosotros llegamos a nuestros entrenamientos, cuando llegamos como, pues, obviamente a este ambiente deportivo, pues, se nos olvida que tenemos allí ese componente esencial en la vida humana, ¿sí? Y son esas otras áreas, es tratar de ver, yo digo, yo digo como puntos, pero esos puntos traen consigo, ¿cierto? otros punticos ahí detrás. Y, y obviamente tiene que ver con eso emocional, con eso social, con su familia, ¿sí? y no es fácil obviamente dejar esos punticos, ¿cierto? Fácilmente allá afuera mientras entreno. Quisiéramos que fuera así, que se aislara completamente, ¿no? Que lograran hacer esa concentración que, que tienen a veces los deportivos, los deportistas antes de enfrentarse a una competencia. Sin embargo, los entrenamientos también fortalecen ese tipo de situaciones y eso es importante que nosotros empecemos a lograr ese autocontrol. Hay ciertos pensamientos que yo de una u otra forma debo eliminar, rechazar, ¿cierto? Hacerle frente, por decirlo así. Y otros aspectos que tienen que ver con esas exigencias ambientales, ¿sí? En nuestro caso, pues deportivas. Elevar gradualmente el grado de peligrosidad de los ejercicios, bueno, atraer la atención de los compañeros hacia la ejecución de movimientos, utilización de automandatos organizados en partituras verbales volitivas, que es un tanto lo que les decía. Es la base esencial y comunicativa de esa relación de entrenador-deportista. Bueno, acá tenemos esto es con respecto al equipo, entonces persuadir a cada miembro del equipo, ¿cierto? Exigir porque cada actividad que se inicie sea concluida. Involucrar al colectivo con el cumplimiento de las tareas, planificar adecuadamente esas tareas, no excederse en la aplicación de las tareas, considerar la posibilidad de cada miembro del equipo en el cumplimiento de esas tareas. Y con todos estos, pues estamos trabajando el proceso volitivo. Bueno, ¿cómo les fue hasta ahí? Bien, profe. Bien. Bueno. La voluntad. Listo. Entonces, esta semana en el Google les voy a montar el cronograma, sesión a sesión, entonces, qué vamos a realizar con respecto a las entregas. ¿Cuál es la tarea de esta semana? Que ustedes logren plantear la temática, o sea, qué quieren investigar, ¿sí? Aspectos psicológicos, bueno, del patinaje o aspectos psicológicos de la percepción, no sé, en el deporte de tiro, ¿sí? Digamos que todo depende también de sus gustos, ¿sí? Y de su motivación. Vamos a elegir entonces la temática sobre qué queremos investigar y dos el objetivo. ¿Ustedes qué quieren lograr entonces con esa investigación? ¿Sí? Entonces, bueno, proponer información respecto, información actualizada respecto a lo que, digamos, se trabaja a nivel psicológico para el deporte X, ¿cierto? Para el fútbol. Bueno, digamos que el fútbol está bien, está muy amplia la información. Si quieren ir por el fútbol, pues hay muchísimo. Me interesa pues que vean otros deportes, ¿cierto? Porque hay otros deportes que no están, digamos, tan datados en investigación. Y es interesante que logremos dar cuenta de esa alimentación, ¿no? Que tenemos a nivel psicológico. Eso es súper interesante. Solo esas dos cosas. La temática y el objetivo. O sea, ¿a qué quieren llegar entonces con ese artículo? A que el lector vea información, al que el lector profundice sobre un tema, a que el lector intente comprender, ¿cierto? Un deporte. Bueno, digamos que la idea es que ustedes logren identificar esas dos cosas. La temática y el objetivo. ¿Listo? Eso para dentro de ocho días. ¿Complejo? ¿No está complejo? Un poquito, ¿no? ¿Un poquito qué? ¿Complejo o no complejo? Un poquito complejo, pero... ¿Pero esas dos cosas son complejas? O sea, ¿encontrar una temática y... ¿y el objetivo? ¿O qué es complejo? ¿Lo que decía Omar con respecto a la realización del... Sí, lo que decía Omar. No hay que complejizarse. Eso estamos así, estamos generando un prejuicio con respecto a una actividad que no hemos realizado. De pronto, obviamente, la experiencia de Omar es un tanto distinta con respecto a los ejercicios que ha realizado en investigación. Pero aquí vamos a hacer otro trabajo de investigación en el aula, vamos a llevar otras estrategias y otra metodología. ¿Listo? Entonces, quiero que de pronto se olviden de esa creencia que no hemos vivido. ¿Sí? Si a lo largo de la evolución de la asignatura se vuelve complejo y no podemos de una u otra forma resolverlo, ahí ya podemos decir, no, profe, esto es difícil, abandonemos. Abandonemos el barco. Pero entonces, quiero que olviden eso, solo que vayamos paso a pasito como les estoy indicando. Entonces, ustedes ya me dijeron unos deportes que les interesaban e incluso ya hicieron esa tarea desde hace como cuatro sesiones atrás. Tanto así que recuerdo que Omar me dijo que el patinaje porque tiene un familiar que le gusta el patinaje. Rosa, creo que me indicaste que fútbol, si no estoy mal, bueno, deportes en colectivo y Diego, si deportes individuales, si no estoy mal. Entonces, ustedes ya tienen el deporte. Obviamente, tiene que estar relacionado con aspectos psicológicos porque pues es lo que nos atañe que es la asignatura. Y dos, el objetivo. ¿Qué quieren llegar entonces a hacer con esa revisión? El objetivo ya está en lo que les compartí incluso el día de hoy. Espérame en un segundo. O sea, el paso a paso está dado. No nos podemos complejizar con aspectos que para mí no son complejos y creo yo que siendo docente y manejando el proceso pedagógico para ustedes tampoco lo va a hacer. ¿Sí? Entonces, el objetivo, el artículo, entonces, bueno, resumir información sobre los aspectos psicológicos aplicados al fútbol. Ese es el objetivo. ¿Eso es complejo para ustedes? ¿Para esta semana? Mi pregunta es esa. Ah, no, pues así, de esa manera, no. Ah, bueno. Listo. Para Omar, ¿es complejo esa tarea para dentro de 8 días? No, profe. Listo. ¿Pero solo sería buscar los aspectos o ya toca buscar los artículos y todo eso? No, los artículos más adelante. ¿Listo? Solo esas dos cosillas, nada más. Para Diego, ¿esos dos aspectos es complejo? No, profe, bien, no estoy bien. Listo. Incluso, los voy a dejar en un foro para que no tengan que subir un archivo ni nada de eso. Solo en el foro. Van a compartir entonces la temática de lo que les gustaría investigar y dos, el objetivo. O sea, ¿qué quieren que el lector vea en su revisión? Ya, nada más. ¿Listo? Eso sería todo. ¿Listo? ¿Preguntas, inquietudes? De mi parte no, profe. Bueno, listo. Listo, chicos. Entonces, nos vemos dentro de ocho días. Vamos a ver cómo nos va con el mundo. ¿Listo? 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 Entonces, ¿ahí ya me escuchan? No, no, ni idea. No sé, el módulo sí. O sea, si entra a la página, antes no me dejaban entrar a la página, ahora pues es el tema del módulo, pero bueno. No está caída. Sí. Sí. Bueno, listo. Igual cualquier cosa, nos hablamos por el grupo de WhatsApp. ¿Les parece? ¿Sí? Listo, profe. Listo, chicos, entonces, feliz día, feliz fin de semana, que les vaya bien, me cuentan si tienen dificultades, ¿listo? Las resolvemos. Bueno. Gracias, profe, lo mismo. Bueno, juiciosos. Chao. Chao. Chao.